Es que hay muchas cosas nuevas. Acá no me traigan perros que yo después me tengo que hacer cargo, decía Sanchori en La Flore. Y la hija y la mujer le había dicho que le iban a dar una Blackberry. Pero él... ¿Qué sabía? ¿Viste cómo han cambiado los perros? Antes en esos patios había un perro, era condición sine qua non pa' tener perro, tener patio. El perro vivía afuera antes, a la intemperie, y comía lo que sobraba el perro. ¿Qué le daba a un mal perro? Hueso, grasa y no se enfermaba. No tenían urticaria, los perros ni hígado me parece que tenían. Y además trabajaban de perros, tenían obligaciones, cuidar la casa. Los perros a veces más malos que la mierda, los tenían atados, entraban forateros y se acababan recagando los perros. El perro solo cuidaba un terreno, le ponían en el frente del lote un alambre en el piso, así corría con la cadena y patrullaba el lote, anda a meterte, te comía el perro vivo. Le dejaban más corto porque los conocidos ya sabían que a la punta no llegaba y se mandaban por ahí. Una rabia, un asco, el perro que no los podía morder, les tiraba patadas voladoras para estimarlo, mirá. Ni hablar los perros de campo, comían de las osamentas, huesos de animales muertos, un aliento podrido, se sentían a 200 metros estos perros. Cazaban pa' comer zorro, liebre, los que hubiera asesino, los perros se peleaban entre ellos, hervían de pulga, se echaba el perro y lo movían las pulgas antes y el perro estaba orgulloso de eso. Tenían oficio los perros, el ovejero de la ralde, los perros de policía, los perros de los trineos, ni hablar los lazarillos de los ciegos, los galgos corrían carrera, los perros pastores no predicaban si no cuidaban animales. Todos los perros haciendo algo, el cusquito faldero era un adorno en la falda de la dama, el cusquito ratonero no se agarraría ratones como el garronero te agarraba los garrones, pero todos tenían que servir pa' algo, los perros todos trabajaban, estuvieron ahí de formar sindicato, los perros. Eran otros perros, más perros, los nuestros perros vagabundos que eran una institución, mirá el callejero de Cortés y no, nadie les daba alimento, alimento balanceo, viste lo que han dado mañana al súper a comprar alimento balanceo, vas a ver lo que hay pa' cachorro, pa' perro adulto, pa' perro viejo, pa' hembra que están lactando, fortalecido, mineralizado, digestivo, putas, dale la plata que vaya él a buscarlo, qué sé yo cuál hay que llevar. A los perros los bañan, los perfuman, los pasean, hay paseadores de perros, nosotros crecimos sin que nadie nos pasee, y era un paseador pa'l perro. A los perros los llevan a la veterinaria, a la peluquería, que los peinen al psicólogo, hacen terapia a los perros, porque no son conscientes de su perrez, como no tienen olor a perro, no tienen pulga, no saben toriar, ¿qué mierda sabe que es perro? ¿Tienen que ir a un psicólogo que no les pude a qué perro? Perros. Perros de departamento, peinados con un moño rojo, pasean su sexualidad indefinida, camino un psicólogo que los ayuda a definir si son macho o hembra, porque le pusieron loli de nombre. ¿Qué mierda es ese nombre? ¿Macho o hembra? Loli se llama el perro. ¿Cómo le van a poner loli? ¿No ven que lo confunden al perro? Hay hoteles pa' perro, guarderías pa' perro y bares pa' perro. ¿Y el dueño dónde lo espera? ¡Echaba bajo la mesa! Ahora no se dice más pichichos, se dice mascota. Llegás a decir cusco y te denuncian por discriminación. Ahora en Estados Unidos hay un canal pa' la mascota, lo único que faltaba, otro más en la casa pa' pelear por el control remoto y este lo va a defender con uñas y dientes, acordate lo que te digo. Donde me digan que hay que ponerle una tela en la cucha, agarro yo el alimento y el control remoto y me voy yo a la cucha y que vengan a buscarme pa' pasearme y pa' llevarme al psicólogo. Los perros, hay perros nuevos. El setter no es un pullover, es un perro. Pitbull no es una cerveza, es un perro también. Yo en la facultad llegué hasta salchicha, que ya era un perro largo, difícil de estacionar, pero está el base de ese que es salchicha, pero picado, grueso, pesado, no se puede doblar, no lo puede acomodar en ningún lado. Hay un perro labrador, esto se debe a un error. ¿Qué puede labrar un perro como no sea la tierra pa' esconder un hueso? Un perro ladrador debe ser. Y está el perro guardarrail, me decía el Hugo Suárez. Era el Rottweiler, le robó por la mierda él. Un perro cuatro por cuatro, cabezona, cara de hijo de puta. Siempre hubo perros, grandísimos hijos de perra, como el perro el hortelano, que ni hacía ni dejaba ser. Pero ahora al perro nosotros tenemos la culpa. Nosotros al perro lo hemos ido haciendo resentido, porque le hemos reprimido los instintos y lo hemos ido reemplazando. Como guardián de la casa lo reemplazó la alarma. Como mejor amigo el hombre lo reemplazó el Viagra. Entonces el perro, por resentimiento, por celo, se ha hecho alcahuete. Lo único que faltaba. Ahora el perro botonea, si llevas dólares, si llevas contrabando, y nosotros teníamos que decirle al perro, ¡Cállese la boca, perro alcahuete! Muchas gracias, muy amable. Cinco colores tiene la luna al agua, ¿Qué digo la luna al agua? Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, ¿Qué digo la luna al agua? Yo he visto un ciervo herido, bañar su frente, ¿Qué digo bañar su frente? Restregarse en su sangre, darse a la muerte, ¿Qué digo bañar su frente? Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, ¿Qué digo? Soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, ¿Qué digo? Soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, ¿Qué digo? Soy de matanza. Soy viejo, colorado, de vincha y lanza, ¿Qué digo? Soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, Que vivan las buenas mozas.